con Víctor porque tú hablaste con Roberto Pud, él te contó que hace poco comenzó a escuchar estos rumores acerca de que Maca tenía ciertos privilegios dentro de este espacio, pero si él era el editor del programa el editor se supone que sabe todo lo que está pasando, eso es lo que yo no entiendo Estamos hablando de un ejecutivo, había un director del programa, Eduardo Domínguez, Jorge Soiza, el productor general y después venía el número 3 que era el editor periodístico, aquí estamos hablando del productor musical de TVN que es un ejecutivo más alto que ellos tres y que tiene que ver otra área, él veía el contenido, las entrevistas y la parte humana de los muchachos, no tiene que ver nada con la parte musical, si él está en otra oficina hablando con una muchacha o haciéndole una oferta, él no tiene acceso a eso, yo no lo sabía cuando explota esta noticia, lo mismo que ocurrió cuando el cura Tato o con otros curas que han tenido problemas incluso el cura Tato me acaban de decir que ya le dieron su libertad, que estoy impactado, le acortaron el tiempo de libertad lo mismo con Claudio Espinia, que también le van a dar la libertad antes de que cumple la condena y así después queremos legislar y rasgarnos vestidura para proteger a los menores en este caso, cuando sale el tema del cura Tato en esos años, decía, ¿y por qué hablan ahora? y salieron como 50 muchachitas a hablar, y lo mismo pasa acá, entonces el marido se pregunta ¿por qué hablan ahora? y lo mismo a Roberto Putz se entera ahora de eso, cuando le dicen oye, pero si este tipo se movía con bastante gente, da privilegio alguna, y ahí salta el nombre de ella y ahí es cuando yo hago la pregunta, esa información la corroboré con dos otras personas más que estaban a cargo del tema musical, le dicen, sí, tenía privilegio, ayer hablamos con una ex cantante también del programa, una ex cantante del grupo Rojo, y me dice lo mismo, dice, sí, pues ella tenía privilegio nosotros no entendíamos por qué, si era eliminada, por no tener... ¿Para qué se le llaman los privilegios, por ejemplo? ¿Qué era lo que supuestamente tenía Maca que no tenían otros participantes? porque se habla de que varios eran los cantantes que tenían ciertos privilegios, no solo ella sí, pero ninguno feíto, ninguna feíta tenía privilegio obviamente con las pistas, qué pistas tenían, escogían, ella quería cantar ranchera y otros te decían, no, tú vas con un balsa, oye, voy a perder, bueno, tenés que ir con un balsa y las privilegiadas iban con las canciones que ellas querían más le acomodaban para el tono, para que fueran ganando y también los ensayos, oye, no voy a llegar porque tengo un carrete ya, no importa, mi hija, no llega el ensayo y llegaban los productores, oye, y el ensayo, y llegaba él, decía, no, no se metan ahí, pues yo eso ya lo hablé con ella pero eso puede ser buena onda, o sea, en todos los equipos de trabajo y en todos los programas de televisión los jefes tienen mejor química o buena onda con uno que con el otro y les permiten más cosas a uno que a otro yo lo entiendo, pero como este hombre está cuestionado salió ese tema en que decía, por favor pregunten por qué tiene esos privilegios y eso es lo que yo le hice esa consulta a ella porque ella es opinóloga después de que ella nos descalificó a nosotros como programa, especialmente a mí diciendo que era todo mentira y que gracias al ex esposo ayer se dijo que era verdad finalmente sale, ella se pone a hablar del flaco, el dinamita, y hacer lo mismo sin pruebas, sin nada, y hasta el mismo Ricardo Soto le dice oye, estás haciendo, sin evidencia, sin nada, acusando a la gente entonces hay que explicarle que nosotros estamos muy bien respaldados con fuentes, ayer hablamos con Roberto Puth, una cantante todo el mundo lo está confirmando y finalmente, finalmente el ex esposo dice sí, era todo verdad, entonces cuál es la duda pero el ex esposo de alguna manera da a entender que todos estos comentarios que están apareciendo ahora, son comentarios porque en esa oportunidad se le tenía mucha envidia a Maca Tondró porque tenía una superioridad de raza como lo dice él, y si le tienen envidia, y si le tienen envidia, claro, por ese tema y que a veces uno no tiene nada, perdona, pero una chica a veces uno no se va a ir a un programa pero déjate a terminar, yo soy de los más ordinaria y rota y de baja pero estanza, no estamos hablando de ti no, es que la Diana que me tira ahí, Dardo, no hay que ver si te raro, te tire con Mauro Cán si ya te dije que iba a decir ¿qué te pasa si yo no estoy hablando de Mauro Cán? no estoy sentado en ese cupé, estoy sentado en el ruto ¿qué onda? con todas las propuestas que me han hecho, jamás la gente no sabe quién es Mauro no estamos entendiendo nada, esta guerra de rubias la vamos a ver más ratito yo solamente quiero terminar, con esto los dejo hablar y que peleen las chiquillas si fuese así, Julia, como tú bien dices que era por su belleza, por tener los ojos celestes, por ser amarillo, por ser ABC1, tener plata y llegar en auto ¿por qué él fue y la agarró del pecho y del cuello? ¿y por qué fue a parar en los carros? no, él lo dice, según yo entiendo, tú estuviste anoche presente, puedes saber más pero lo que yo entendí es que él dice de alguna manera estos comentarios que aparecen ahora como comentarios malintencionados porque en aquella época se le tuvo mucha envidia a Maca Tondro porque era rubia, dejó azul, era azul, elegante, llegaba en auto y que los otros chiquillos eran chicos de esfuerzo, que se las tenían que batir entonces generaba ese como brecha social y envidia de alguna manera esa es la explicación que da el marido pero el que tenía el poder de decidir eso es el mismo tipo que está siendo ahora acusado ya se está comprobando que habían menores de edad, ya están dando el nombre de él entonces no estamos hablando de un tipo muy tranquilito estamos hablando de un tipo que está siendo juzgado ahora pero solamente te digo que cuando hablan de privilegios se referían a eso se referían a eso, específicamente a los privilegios que ella tenía yo nunca he afirmado que hubo una relación yo esperaba que ella lo negara y que Maca Tondro no es peor persona para tener privilegios si ella se lo ganó un fruto del trabajo de la buena barra, está bien